Quiero estar feliz Porque nunca me dio lo que quieres, vencarte Y vencarte, oh-oh-oh-oh-oh-oh Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida Yo que es un taxista, si no cita la vida ¡Suscríbete al canal!